El candidato de Morena a la alcaldía del Fuerte, Culiacán, Gildardo Leiva Ortega y 21 miembros de su equipo de campaña tuvieron que recibir atención médica en diversas clínicas y hospitales al presentar síntomas de intoxicación luego de consumir carne de res en un evento en la comunidad del Campo La Esperanza. Leiva Ortega tuvo que ser internado en una clínica médica mientras 5 de sus brigadistas fueron trasladados en ambulancias a la zona de Mochicahui y el resto fueron enviados a otros hospitales. El abanderado de Morena tuvo que permanecer por varias horas hospitalizado para recibir tratamiento médico y ser hidratado por la intoxicación. José María Flores Soto, presidente municipal sustituto del Fuerte, explicó que se trató de una intoxicación masiva en un evento político en la comunidad de La Esperanza. Al parecer, por el consumo de un alimento elaborado con carne de res, comentó que tiene conocimiento que la mayor parte de los miembros del equipo del candidato se recuperaron luego de haber recibido atención médica en clínicas particulares y hospitales del sector salud y del seguro social.